La música siempre me encantó, y la arte, pues puse las cosas juntas, los cassettes, que siempre estaba con mi Walkman, a donde iba, iba con mi Walkman. Y hago muchas pinturas del sol, cuando se baja el sol, ya cuando se está haciendo de noche, porque me acuerdo que me sentaba en el carro de mi hermana a mirar el sol bajar y oía mi música. Dos estilos, un mismo arte. Así Gerardo entremezcló la música de las cintas de grabación y la pintura. Este hispano, desde muy pequeño, mostró una gran pasión por el arte, participando en talleres escolares y concursos, lo cual lo motivó a continuar sus estudios en el Instituto de Arte de la Ciudad de Houston, en Texas. Y quién iría a decir que lo que ahora se ha convertido en la profesión de Gerardo, comenzó como un accidente. Se me cayeron las pinturas de mis cassettes, y me gustó como se miraban. De ahí, cuando se vende, lo usé a chicos, en canvas chicas, y lo vendí a 5 dólares en la calle, en Houston. Las originales creaciones de Gerardo comenzaron a exponerse en ferias de arte y festivales, lo cual lo impulsó a presentar su primera exposición, a la cual nadie asistió. Sin embargo, con el apoyo de su familia y, por supuesto, las redes sociales, ocurrió algo inesperado. Sus cuadros han cautivado y llamado la atención de compradores de todas partes del mundo, e incluso personajes del mundo de la entretenimiento. Pasión, dedicación y perseverancia definen en pocas palabras a este artista, quien inspirado en memorias del ayer, reta a la creatividad y al uso de la imaginación. Tú haz lo que tú quieras, lo que te diga el corazón, y el corazón diga la mente, y dibuja. Valeria Barriga, Noticias 41, Univisión.